Las entrevistas de los personajes más importantes en tu programa. El señor es Adrián Campos y creemos que es obviamente la esperanza española en la Fórmula 1 porque estamos poniendo todos los votos hacia eso, ¿o no? ¡Vamos a empezar por el comienzo porque la gente no conoce mucho tu cara! ¿Tu nombre? Roberto Meri Roberto, yo sé que tú te quejas porque siempre fuiste que conozco ese tiempo, pero has tenido una temporada espectacular con los medios que contabas y un 2010 que puede ser brillante. Sí, bueno, en principio hemos cambiado de equipo con Muke Motorsport que yo creo que es un equipo que va bastante mejor, ¿no? Y a ver si podemos luchar por el campeonato que lo lleva ganando muchos años RT y en principio es lo que voy a intentar, ¿no? Es un campeonato a Fórmula 3 Euroseries, es el de los más competitivos del mundo y bueno, si lo gano yo creo que me ayudará bastante para llegar a lo más alto, ¿no? Así que intentaré hacer todo lo posible para ganarlo. Bueno, la otra vez estábamos viendo la carrera de Fórmula 3 donde has competido y lo que más me divertía de ver la mesa redonda que arman de pilotos con respecto a periodistas, que todos los periodistas extranjeros te tienen miedo con respecto a la lluvia, porque si llueve mañana, ¿qué pasa, Roberto? ¿Por qué te tienen tanto miedo en la lluvia? No, bueno, la lluvia no sé, yo creo que es un factor que se me da muy bien, ¿no? Yo creo que me acoplo muy bien a todas condiciones de pista, ¿no? Lluvia, seco, mojado, húmedo, ¿sabes? Siempre me acoplo bastante bien, ¿no? Es algo que me gusta, es un handicap que yo creo que es positivo para mí, ¿no? Porque a mí me da igual que sea en agua, que en seco, que en semiseco, así que bueno, yo creo que es un factor a favor, ¿no? Porque si tú un día llegas a la Fórmula 1, haces una pole y sales desde la primera fila, tienes que ganar también en agua o en seco, ¿no? Cuenta igual, así que, qué bueno que yo en la lluvia intento dar todo lo que puedo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hago. Nosotros, tú estás haciendo historia en España, nosotros hicimos historia también, porque hemos pasado la carrera de la Fórmula 13 en Motor Mag, y en realidad cuando pasamos la última carrera y te vimos ganar con el suelo mojado y venías, lo tenías realmente muy cerca, nos dimos cuenta que teníamos un piloto que estábamos desaprovechando con respecto al talante que tiene. ¿Qué es lo que esperas, básicamente, para un 2010 con respecto a lo que es el apoyo? Bueno, un 2010 espero que me apoye otra vez el circuito, ¿no? Que siempre me ha estado apoyando desde que empecé la carrera en Fórmulas y se lo agradezco mucho, sobre todo la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Castellón, la Diputación, el Aeropuerto, pues espero que me sigan apoyando y bueno, más sponsors internacionales, ¿no? Porque para ahora hacer la GP2, pues ya es un bache mucho más alto, ¿no? Que el de la Fórmula 13 Euroseries, así que para dar el salto a la GP2 hay que darla con un buen equipo, y si tengo el dinero para hacerla con un buen equipo, yo creo que me irá bastante bien, ¿no? Que siempre depende del equipo mucho, es un factor que dependes mucho de él, ¿no? Así que intentaré conseguir este año ganar la Fórmula 13 Euroseries y tener las máximas ayudas posibles, y bueno, y la GP2 a ver si puedo entrar en un buen equipo. Última pregunta y te dejo para la carrera. Todos los pilotos tienen al primer sponsor de por día que es su padre. Yo que lo conozco básicamente por teléfono, nunca lo he visto personalmente, sé que te apoya siempre. ¿Cómo siente el hijo la posición del padre que lo apoya en todo? Hombre, mi padre es un fanático de esto, yo creo que más que yo y todo, ¿no? Porque le gusta mucho el cuando era joven competía, y bueno, a él le encanta este deporte, y a mí pues me ayuda mucho, ¿no? Que mi padre me esté siempre apoyando, así que es algo positivo. ¡Suscríbete al canal!